Dile cuánto la quieres Tú que aún la tienes Que el amor que se pierde Ya nunca vuelve Para que no la llores No la abandones De nada duele tanto Que andar llorando Viejos amores Ay amor querido Si hoy pudiera verte Si yo te tuviera No volvería a perderte Cuídala, cuídala Dile que la quieres Cuídala, cuídala Tú que aún la tienes Cuídala, cuídala Que si un día la vida Quiere y te la quita No habrá quien cure tu herida Yo que viví riendo Y vivo sufriendo Vivo sufriendo Por ese amor tan grande Que aún llevo dentro Que aún llevo dentro Cuando yo lo tenía No lo veía No lo veía Y ahora que lo he perdido Yo no lo olvido Yo no lo olvido Ay amor querido Si hoy pudiera verte Si yo te tuviera No volvería a perderte Cuídala, cuídala Dile que la quieres Cuídala, cuídala Tú que aún la tienes Cuídala, cuídala Que si un día la vida Quiere y te la quita No habrá quien cure tu herida Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala 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 Cuídala